Buenas tardes a todos y a todas. Daros las gracias por venir un miércoles más al ciclo de Cines sin Niebla. Hoy será el cierre con la última sesión. El tema que hemos seguido durante todo este ciclo ha sido el tema de los archivos en cuanto a verdad, reparación, justicia y queríamos tener una mesa redonda en la que pudiéramos hablar del tema del archivo desde tres áreas diferentes. En una de ellas hablar del archivo como documento que nos permita identificar a personas. En otra el trabajo que se hace con los archivos desde el punto de vista periodístico. Y el tercero hablando del archivo como un tema que permite documentar cinematográficamente los hechos acontecidos en cualquiera de las violaciones de los derechos humanos. Nosotros siempre estamos relacionando cualquier tema con el tema de derechos humanos. También el tema de memoria, no tanto como memoria histórica sino como memoria colectiva y violación de los derechos humanos siempre en este campo. Hemos proyectado tres documentales a lo largo de este mes y me gustaría a continuación presentar a los tres ponentes que van a participar y tras la intervención de ellos Nosotros podemos compartir, preguntar, sugerir todas aquellas preguntas que esta exposición y sobre todo que este tema nos sugiera. Es la primera vez que emitimos así en directo, aquí está Manuel, que es nuestro compañero y asesor en tecnologías. Yo soy bastante torpe en todo esto, pero bueno, esperemos que todo salga bien y que nos oigáis con claridad y sobre todo que les oigáis a ellos que son los que van a aportar la parte más interesante de esta tarde. Si os parece, os doy las gracias a los tres, a Fernando, a Juan Miguel y a Dietmar por haber tenido la facilidad de colaborar sin ningún tipo de duda desde el minuto cero que hemos descolgado el teléfono y les hemos dicho que sí querían compartir esta tarde con nosotras. Va a empezar en primer lugar Fernando Sigler, historiador y archivero. Nos conocimos en la Casa de la Memoria de la Sauceda, en Jimena de la Frontera, en Cádiz, el año pasado y la verdad es que fue una auténtica delicia y un auténtico lujo saber que existen y que están trabajando en temas de memoria y derechos humanos. Fernando tiene numerosísimos libros editados, publicados, cantidad de trabajos. Yo solamente me gustaría así como utilizar alguna de sus títulos o palabras, un poco viendo su biografía y bibliografía y todo aquello en lo que habías intervenido y me gustaba un par de cositas que estabas comentando. Su silencio es nuestra voz y la memoria recuperada, memoria compartida. Yo creo que quizás esto también dice mucho de tu trabajo en temas de memoria. Yo creo que lo más importante es que él nos va a hablar, como decía al principio, sobre el tema de los archivos en el más estricto sentido de buscar, de bucear dentro de todo lo que queda recogido. Y también para ver un poco la dificultad que tenemos cualquier ciudadano y ciudadana para poder conocer dónde están esos archivos y qué hay dentro de cada archivo. Así que, Fernando, cuando quieras. Fernando Sikler, historiador y archivero. Cuando quieras, Fernando. Muy bien, pues muchas gracias Carolina por tus palabras y muchas gracias a la vorágine por invitarme a participar en esta mesa redonda que es el cierre de este ciclo que habéis desarrollado en Cantabria. Y efectivamente, muchas gracias también a ti Carolina porque, como has dicho, nos conocimos en el archivo de la Casa de la Memoria La Salceda en la provincia de Cádiz, en Jimena de las Fronteras, y precisamente de aquel encuentro surgió la idea de desarrollar un proyecto de investigación archivística que culminó con este proyecto denominado Cantabria del Penal, al que luego audiremos, y que creo que será de interés para vuestro auditorio local. Bien, entrando en materia, como has dicho, a mí me corresponde hablar sobre el papel que desempeña la archivística, los archivos para documentar acontecimientos históricos relacionados con la represión. Y hablaré brevemente de algunas experiencias en las que he participado y que me permiten subrayar la importancia de los archivos para documentar estos acontecimientos y considerar la archivística, como se ha dicho tradicionalmente, como una verdadera ciencia auxiliar de la historia. En mi caso particular, me gustaría establecer brevemente un doble plano de mi actividad. Por una parte, el desarrollo de actividades de investigación, de documentación de archivos, para servir a los profesionales de la arqueología y la antropología física en su tarea de exhumación de fosas comunes. Por otra parte, la investigación de archivos para documentar proyectos, como por ejemplo, este de Cantabria del Penal, de las personas procedentes de Cantabria que estuvieron presas, cumpliendo condenas en el penal, en la prisión provincial del puerto de Santa María, de la provincia de Cádiz. Y por otra parte, me gustaría aludir a un tema que tiene relación con la archivística, propiamente dicho, y es la participación en la organización de un archivo memorialístico. En este caso es el archivo de la Casa de la Memoria de la Sauceda, y luego aludiré a este asunto. En cuanto a los casos concretos de mi participación en investigaciones relacionadas con proyectos de exhumación de fosas comunes, sí me gustaría decir que nosotros partimos de un problema inicial, que es una dificultad muy importante, es la dificultad de documentar los asesinatos producidos en el periodo conocido como terror caliente. Es decir, desde el inicio del golpe de estado de julio de 1936, hasta, en nuestro caso, en el caso de Andalucía Occidental, hasta comienzos de marzo del año 1937, cuando las autoridades golpistas triunfantes en esta zona establecieron un sistema represivo enmarcado en unos procedimientos judiciales aparentemente legales. Entonces, en este periodo hay una dificultad objetiva de documentación. Esta dificultad la hemos salvado, por una parte acudiendo a la recogida de testimonios personales de descendientes de familiares, de descendientes de víctimas de la represión, y por otra parte acudiendo a otras fuentes documentales de archivo que, aunque no directamente, pero sí nos ofrecen información indirecta que permite reconstruir todo lo acontecido en este periodo. Entonces, vamos a ver un caso práctico, luego ya en el debate podemos entrar en otros aspectos, digamos, más generales, pero, desde el punto de vista práctico, me gustaría aludir al proyecto que se está desarrollando ahora mismo en Sevilla, en el cementerio de Sevilla, y que está de plena actualidad. En este sentido, me gustaría decir que los compañeros arqueólogos y antropólogos físicos requieren de una información que le proporcionamos a los historiadores, a partir del estudio de fuentes archivísticas. Y es una información complementaria, pero fundamental. Porque a ellos no solamente les basta con analizar o sacar conclusiones del análisis de la disposición de los cuerpos en las fosas o de los signos de violencia encontrados en esto, sino que requieren una información complementaria. En este sentido, nosotros aportamos datos demográficos de los colectivos que fueron enterrados en esta fosa común en concreto en Sevilla, como en otras más. Así, por ejemplo, hay que resaltar que datos muy concretos que necesitan estos compañeros arqueólogos y antropólogos son, por ejemplo, la edad de las víctimas, la estatura de las víctimas, la cronología de las inhumaciones, y, por tanto, la estratigrafía. Esos son datos fundamentales que los podemos obtener de la consulta de documentación de archivos. Entonces, en este caso concreto, hemos acudido, en primer lugar, a los libros de cementerios que se encuentran en el archivo del propio cementerio. Ahí se da un caso muy curioso, y es que los asesinatos producidos en este periodo de terror caliente no aparecen, estos asesinados, no aparecen identificados con nombre y apellido, pero sí aparecen cuantificados y con su cronología. En el caso concreto de Sevilla, solamente desde la última semana de julio hasta final de agosto del 36, hemos contabilizado 770, más de 770 partidas de defunción en blanco, pero que corresponden con personas asesinadas en este periodo de terror caliente. Por lo tanto, es una información básica para los compañeros arqueólogos y antropólogos. Por otra parte, hay que decir que, complementariamente a esta fuente, hemos acudido a otra fuente para complementar otros colectivos que han sido inhumanos y enterrados en esta fármica. No solamente las personas asesinadas, sino que también hay colectivos que fueron enterrados simultáneamente y, por tanto, con cronología simultánea y estratigrafía simultánea con los asesinados. Pero los antropólogos y arqueólogos necesitan esa información. Hay que distinguir entre las personas cuyos restos tienen signos de violencia con personas cuyos restos no ofrecen signos de violencia aparentes. Me estoy refiriendo al colectivo de los presos políticos que fallecieron por enfermedad en la prisión provincial de Sevilla. Esta información la obtengo de dos fuentes fundamentales. Los expedientes carcelarios que se custodian en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla y los procedimientos sumariales de urgencia que están custodiados en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla. Esta información está muy completa, está muy bien organizada por profesionales de la archivística y eso nos ha permitido reconstruir la acrología y concretar los datos demográficos de este colectivo de prisioneros de la prisión de Sevilla que fallecieron, pero que fueron enterrados en la fosa común sin ningún respeto ritual sino arrojado simplemente mezclado con las víctimas de la violencia. Y sin embargo hay otro tercer colectivo que es de sumo interés para los arqueólogos y antropólogos porque tienen que distinguir quienes fueron asesinados quienes fueron víctimas de la represión carcelaria pero también hay un colectivo que también está mezclado con estos dos otros que son los procedentes de la beneficencia municipal. Las personas que no tenían recursos económicos eran recogidos por la beneficencia y arrojados también a los dos de la fosa común. En este caso sin embargo hay un signo distintivo y es que eran enterrados en ataúdes y estos objetos dejan una huella perimetral alrededor de los cuerpos y eso permite a los compañeros que están excavando distinguir quienes fueron asesinados quienes fueron víctimas de la represión carcelaria y quienes fueron enterrados procedentes de la beneficencia municipal. Son algunos aspectos de la investigación archivística que sirven para que el conjunto de la investigación histórica arqueológica y antropológica pues culmine con la identificación de las personas que fueron víctimas de la represión en este caso en este periodo en la provincia de Sevilla. Eso se complementa luego con los análisis de ADN para luego contrastar y poder identificar qué restos pertenecen a qué familia concreta. Eso sería bueno luego podríamos entrar en el debate en otros aspectos pero bueno obviamente sería ese aspecto de mi investigación archivística que ha servido para los profesionales de la antropología y la arqueología. Un segundo proyecto es el que creo que puede tener interés para vuestro auditorio es el de los presos del canal. Nosotros hemos investigado las personas que procedían de Cantabria y penaron en el penal del pueblo de Santa María desde julio de 1936 hasta el año 1955. En total son 388 personas procedentes de Cantabria que estuvieron cumpliendo condenas allí en la provincia de Cádiz. De estas 24 que es un 6% fallecieron por enfermedad en este periodo en esta cárcel. No hay otros colectivos que fueron trasladados de prisión otros fueron desterrados otros salieron con libertad condicional y otros continuaron cumpliendo condenas. Entonces es un proyecto que elaboramos desde diciembre de 2019 perdón noviembre de 2019 hasta enero de 2020 pudimos hacer la base de datos de todas estas personas identificadas con nombre apellido y todos sus datos personales y eso lo hicimos lo volcamos por una parte en un repositorio archivístico donde hay una descripción archivística de cada uno de los expedientes carcelarios unidos o relacionados con la imagen digital de esos expedientes y por otra parte hicimos una página web que se titula cántabro del penal punto org donde volcamos la información que hemos obtenido de esta investigación que se desarrolló en muy breve un par de tiempo entonces ahí no solamente aparecen estudios estadísticos de estos cántabros sino también hay biografías de personas que estuvieron recluidas en la provincia de Cádiz y que son biografías que han sido rescatadas del olvido y yo creo que tienen mucho interés para el público de Cantabro y en general de los que ha pasado el país bueno eso es un proyecto que se desarrolló y que bueno estamos a la espera de que se haga una presentación oficial del mismo y luego no sé si me pasó de tiempo pero bueno probablemente si no lo desarrollo luego en el debate me gustaría alubir al gran proyecto que estamos desarrollando en la Casa de la Memoria es organizar un archivo un archivo memorialístico que tiene varias características porque tiene documentación original y también tiene documentación reprogramciada porque lo que hemos hecho es reproducir documentos de distintos archivos del país que tienen relación con la represión que se produjo en el llamado Valle de la Sauceda que es una zona geográfica limítrofe entre la provincia de Cádiz y Malacá entonces allí hubo un proceso de represión que nosotros estamos documentando y sabemos que hubo una exhumación en el año 2012 que permitió la localización de 28 cuerpos con signos de violencia en 7 fosas comunes luego eso fue en el verano de 2012 el 1 de diciembre del mismo año se celebró la ceremonia de encierros dignos de estas víctimas en un panteón que le denominamos panteón de la dignidad de un cementerio que estaba abandonado y que se rehabilitó en el contexto de este proyecto bueno no sé si ya he cumplido mi tiempo y en todo caso en el transcurso del debate pues se pueden profundizar en alguno de estos asuntos muchas gracias Fernando yo creo que después quizás con el debate podamos profundizar en algún otro tema bueno pues a continuación os quiero presentar a Juan Miguel Vaquero periodista especialista en memoria y derechos humanos tiene un montón de trabajos también publicados y editados y uno de sus últimos libros es el país de la desmemoria lo que queríamos dar a conocer como estábamos comentando antes es desde su experiencia periodística su evolución en los archivos y el trabajo que ha estado realizando Fernando cuando perdón cuando quieras Juanmi Sí buenas tardes y por supuesto muchísimas gracias por la invitación es todo un placer estar con vosotros y además bueno con este ciclo cerrando este ciclo sin niebla que además lleváis haciendo varias ediciones y que seguro continuará y esperemos que en un futuro no muy lejano que se pueda hacer ya de nuevo de manera presencial y más normalizada como se hacía hasta hace poco yo creo que en mi caso lo más interesante que esta pueda ser bueno reflejar un poco como el periodismo en este caso también tiene que estar bueno absolutamente ligado a lo que es la defensa de los derechos humanos y la promoción de la cultura de paz la pedagogía de los derechos humanos en este sentido en cuanto al uso de los archivos yo tengo la suerte en estos años que llevo trabajando trabajando en temas de memoria tengo la suerte de beber de fuentes como en este caso Fernando Sigler o muchísimos más historiadores investigadores que han estado buceando en los archivos de una manera bueno con un trabajo tan enorme y en muchísimos casos de manera también a contracorriente porque sabemos de las dificultades que hay para trabajar en los archivos incluso hay archivos que son todavía en este país pues prácticamente inaccesibles hay montones de documentación de legajos que no están que están todavía por abrir cajas en archivos militares que están todavía sin saber y sin ver que hay ahí en este caso como digo pues tengo la suerte de poder trabajar sobre lo que ya han hecho estas personas a estos historiadores y a estos investigadores y de esta manera pues cumplir con este bueno este objetivo principal que tiene que ser el cumplimiento de la defensa de los derechos humanos en cuanto a la labor periodística ahora entraré un poco pues a comentar también como el fruto del trabajo de estos años pues me ha llevado a publicar varios libros algunos de ellos dedicados a lo que serían las labores de intervención en fosas comunes del franquismo en suelo andaluz en Andalucía desde 2015 hasta aquí son prácticamente algo más de 50 fosas comunes abiertas y con resultados positivos pudiendo rescatar en los cuerpos los restos óseos de víctimas de los golpistas en este caso y luego bueno pues también comentaré un poco cómo surgió y cómo bueno la repercusión entre comillas que está teniendo este libro que mencionabas del país de la desmemoria bien decía la declaración universal de los derechos humanos debe ser el marco ético del periodismo el derecho a la información es una condición fundamental para el desarrollo pleno de la democracia así como para que los ciudadanos puedan opinar y actuar libremente de esta manera arranca el manifiesto sobre periodismo y derechos humanos que firman entre otros premios públicos como Javier Balaguz o fotoperiodistas como Walter Estrada y Juan Medina que han ganado el premio World Press Photo el periodismo debe contribuir a que se respeten los derechos humanos y su labor debe poner de manifiesto todas sus violaciones porque los derechos humanos no son son el marco ético como decía y como decía Gabriel García Márquez la ética no es una condición ocasional sino que debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al bojardón en este marco en este sentido ocultar la realidad siempre es una mala decisión y España no ha leído bien las páginas más oscuras de su historia reciente hacer esto hacer esta lectura real verídica y atada además a lo que nos piden lo que nos exigen lo que nos reclaman Naciones Unidas o Administraciones de Derechos Humanos como Iniciente Nacional y otras muchas esto significa sobre todo cumplir con algo que le debemos a quienes se fueron algo también trascendental en nuestro presente y una obligación con las generaciones futuras esto no es ni más ni menos que cumplir con lo que nos exige como decía Naciones Unidas de verdad justicia reparación y garantías de no repetir en este en este marco en el que yo llevo trabajando pues varios varios años especializado en lo que aquí conocemos como memoria histórica y en derechos humanos y y en este en este periodo de tiempo como periodista bueno freelance autónomo independiente he colaborado en varios medios de comunicación sobre todo en el diario.es y bueno aquí tengo la suerte de tener también un bueno pues un un escenario donde poder contar y contar bien todos estos temas sin ninguna corta pista y haciéndolo como decía antes pues atado a la defensa de los derechos humanos hay que tener en cuenta y tener muy claro que cuando hablamos de de memoria en este país hablamos de un de un contexto de violaciones de de graves violaciones de los derechos humanos que continúan todavía por resolver en su en su mayoría y que bueno como decía pues desde la parcela periodística lo que nos atañe también es contar todo esto de una manera pues fidedigna y en este sentido pues para mí todos estos años ha sido muy valioso absolutamente valioso el trabajo que han hecho tantísimos investigadores e historiadores entre ellos pues para elaborar estos trabajos que voy a mostrar ahora un poco lo que serían los libros las portadas estos dos libros que voy a mostrar ahora están disponibles la descarga del pdf completo están disponibles a través de internet en este caso de la página de la Junta Andalucía este es el primero que saqué se llama Que fuera mi tierra y bueno está dedicado a las intervenciones en fosas comunes del franquismo del año 2015 este fue un proceso o un proyecto de alguna forma pionero por la forma de contar estos procesos yo ya estaba yendo a seguir a hacer seguimiento a las intervenciones en fosas comunes del franquismo sobre todo en suelo andaluz y veía cómo contar hacer un reportaje de estas características servía también a las víctimas como un cierto elemento de reparación entonces pensé que debía intentar ir un poco más allá y hacer más bueno pues se me ocurrió dándole muchas vueltas hacer este trabajo que es una suma del contexto histórico donde ocurren esas graves violaciones de los derechos humanos en cada población unidas a los testimonios familiares los testimonios orales todavía a los relatos que quedan vivos y las personas los descendientes que quedan vivos algunos pues víctimas de primera mano hijas e hijos todavía de asesinados en aquel momento y todo esto unirlo al trabajo científico al trabajo arqueológico y antropológico y de los historiadores también bueno pues en aquel momento este libro tuvo una repercusión que fue bastante positiva tuvo además también fue reconocido con el premio Chávez Nogales al mejor libro periodístico del 2016 y esto nos hizo continuar en este proceso de seguimiento de las intervenciones en fosas y fruto de ello fue el siguiente que es este se llama Las Huellas en la Tierra este también está en descarga libre a través de internet se podía buscar a través de redes sociales o así y tiene bueno sería una descarga gratuita también y en este en este caso aquí recojo las intervenciones en las fosas comunes de los años 2016 y 2017 en esta solo en estos en estos dos libros se recogen en torno a algo más de 30 intervenciones en fosas en fosas comunes como señalaba Fernando los procesos son bueno de muy diferente índole hay algunos que son la localización de las fosas mucho más sencilla porque haya unos elementos incluso documentales que aporten donde pueda estar la localización y otro que son procesos muchísimo más más complejos en todo caso yo llego hasta hasta aquí en este momento pudiendo hacer todo este trabajo también unido evidentemente al trabajo de buceo también en los archivos y de archivos que me que de alguna manera también me me proporcionan desde los equipos técnicos incluidos pues como decía los archiveros los investigadores y los investigadores aquí también hay unos elementos muy los expedientes de los sumarios los consejos de guerra que se le hacen a las víctimas aquí hay información pues que bueno que es valiosísima y que bueno que aparte de ayudarme a hacer estos trabajos también a final de año yo creo que ya puedo puedo anunciar que el el siguiente anuario que hubiera que completa una suerte de trilogía de 2015 y el el último anuario que era los 2018 2019 el último libro que quedó pendiente porque la junta de andalucía actual decidió no 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 publicar el este libro que ya estaba terminado bueno y tengo la suerte de que el ministerio de presidencia en este caso y la secretaría de estados de memoria democrática rescatar el proyecto y saldrá en el último trimestre de año y bueno es una suerte inmensa porque van a estar ahí y me consta que hay familias que hay víctimas que quieren tener ese ese libro y eso pues a nivel profesional también es una suerte enorme poder participar en esto en todos estos procesos y una de las cosas que tengo claro es que el trabajo que estoy haciendo estos años no sé cuánto tiempo estaremos o estaré con esto pero desde luego es el trabajo más importante de mi vida y en todos estos años no me quiero extender tampoco mucho más en todos estos años que llevo trabajando una de las de los elementos que me encontraba era que el gran desconocimiento que hay en la sociedad sobre estos temas siempre la visión sesgada que tenemos esto pues no es casual evidentemente es fruto de que no nos han contado ni en los colegios ni en los institutos ni en las universidades no nos han contado realmente el país en el que vivimos que vivimos en un país sembrado de fosas comunes con más de 100.000 desaparecidos forzados y esto nos lleva desde esa ignorancia a no saber muy bien cuál es nuestra historia entonces yo en los últimos años me propuse tuve la intención la idea de hacer un libro en el que resumiera todas estas asignaturas pendientes que tiene este país que tiene España por resolver para cortar con esta anomalía democrática que tenemos que sería sustentar esta base democrática desde una lectura correcta de nuestro pasado más reciente hay que tener en cuenta también un breve apunte que cuando hablamos de graves violaciones de los derechos humanos no se dice de manera gratuita efectivamente hubo también hubo violencia en la retaguardia en la zona gubernamental por supuesto que también la hubo numéricamente no hay una proporción que se pueda comparar con la violencia golpista o del fascismo español en este caso pero también hay una diferencia enorme que es la diferencia digamos cualitativa es decir la pedagogía del terror el uso del terror como elemento primordial de los golpistas es una clave de por qué realizan todos estos asesinatos selectivos con un carácter absolutamente de represión política sobre todo en el principio una gran muestra de todo esto es la zona el triángulo que formarían en Andalucía Sevilla, Huelva y Cádiz con la importancia que tiene Cádiz por la entrada por la vía marítima para las tropas africanistas Sevilla por la vía aérea también entablada y como en esta zona en esta gran área del suroeste español donde prácticamente no hay guerra no hay un conflicto bélico tradicional no existe ese contexto estamos hablando de un número enorme de represaliados hablaríamos quizás en torno a solo en Sevilla hay más de 13.500 Sevilla y provincia en el cementerio de Sevilla hay 4.500 entre estas tres provincias hablaríamos de en torno a cerca de 30.000 desaparecidos forzados estamos en cifras similares a las que suman el terrorismo de Estado en las dictaduras de Argentina y Chile juntas solo entre Sevilla Cádiz y Huelva para que veamos un poco la dimensión que tiene esta matanza fundacional del franquismo como decía para ir terminando en este libro que hacías mención también en el país de la desmemoria editado por Roca Editorial y los libros del diario.er lo que hago precisamente es un resumen de las asignaturas pendientes de España para solventar esta deuda que tenemos y bueno lo divido en 12 capítulos que son a suerte de que actúan como ensayos independientes en el retrato bueno desde el tema de las fosas comunes hasta el trabajo esclavo la fortuna corrupta de los vencedores o en capítulos dedicados a la mujer otro a la memoria LGTBI bueno parafernalia simbólica todas esas asignaturas pendientes que quedarían por resolver en este país y antes de terminar muy rápidamente si quería hacer mención que como decía anteriormente llevo años inmersos en este proyecto de memoria de difusión de la memoria de los derechos humanos y en este proceso pues hay un proyecto que bueno que tenemos en mente y estamos intentando sacar adelante que está en un estado muy digamos germinal que precisamente nace del ejemplo que vosotros nos habéis dado con esta actuación que habéis hecho de cartografía de la desaparición forzada en Colombia vamos a intentar hacer algo parecido en Andalucía con esas grandes cifras también que yo contaba antes de manera breve y bueno creo que también puedo hablar un poco del equipo que intentó y intentamos hacer todo esto tenemos desde el propio Fernando Sigler hasta en materia arqueológica en su román en materia antropológica Juan Manuel Guijo y el propio Andrés Rebolledo también en la coordinación y bueno que es presidente del foro por la memoria y de la asociación de víctimas de la sauceda y el marrufo vamos a intentar hacer esto sacarlo adelante vamos a poner toda la ilusión también participo en el equipo tengo la suerte de participar en el equipo de Aranzadi en la fosa común de Pico Reja y bueno próximamente en Cádiz vamos a presentar una exposición itinerante un proyecto que se ha sacado junto con la diputación de Cádiz y con la mancomunidad del municipio de la sierra de Cádiz también quería reseñar esta apuesta por la memoria y por la cultura de paz que hacen desde Cádiz desde la propia diputación desde hace muchos años y bueno ahí también he tenido la suerte de que esta exposición itinerante donde se cuentan todas las intervenciones arqueológicas positivas de estos últimos años espero que la presentemos en septiembre y tiene un carácter como este itinerante y sobre todo un marcado carácter pedagógico una de mis obsesiones en este caso es que vayan a los centros educativos a los institutos de enseñanza secundaria sobre todo que la gente joven conozca qué es lo que pasó en este país sin ningún tipo de complejo y sin equidistancia y bueno yo creo que ya más o menos termino aquí mi intervención y después pues la mesa redonda pues si queréis también ampliamos algunos de los temas gracias Juan Miguel bueno Paco compañero también de la vorágine continúa con la presentación de Dietmar Post que es el siguiente muchísimas gracias Juan Miguel y ya hablaremos de la cartografía Dietmar Post junto con Lucía Palacios visitaron la vorágine hace ya bastantes años para presentar un documental que nos impactó tremendamente que era los colonos del caudillo después ellos han ese documental ha tenido vamos a poder contar Dietmar ha tenido un recorrido muy largo y un trabajo también en formato libro etcétera y el último trabajo de ellos documental es La causa contra Franco que es un documental sobre la causa argentina nos interesa especialmente Dietmar si estás por ahí sí sí aquí estoy bueno queremos empezar por el principio como todo el mundo intenta empezar sobre los colonos del caudillo un poquito nos interesa ese trabajo de poner en diálogo el trabajo de archivo o sea vosotros hiciste un trabajo de búsqueda de archivo muy profundo que nos interesa saber por lo que recuerdo ni siquiera en España más fuera de España que en España y cómo pusiste ese diálogo ese trabajo de archivo con la realidad con el hoy esa brecha inmensa de tiempo pero que al final las imágenes consiguieran poner en diálogo ¿cómo fue ese trabajo? bueno para nosotros bueno primero gracias por la invitación Carolina Paco es un placer poder hablar aquí con los expertos porque los cineastas no nos consideramos expertos no somos expertos nunca de nada porque dependemos dependemos del trabajo anterior de los historiadores de los investigadores de los antropólogos también de los periodistas en muchos casos de los científicos en general de gente que ya ha hecho un trabajo en el caso de los colonos del caudillo realmente es que no hubo ningún trabajo acerca de este tema menos de un sociólogo bastante famoso de la UNED que hizo un trabajo más generalizado pero tampoco había entrado digamos en un caso concreto como nosotros en Llanos del Caudillo un pueblo que todavía se llama así todavía no han llegado a cambiar el nombre y para nosotros fue todo un descubrimiento era realmente yo viajando por España en el año 1999 en el siglo pasado antes de la primera fosa digamos de Emilio Silva en el 2000 y nos chocamos con esa señal de tráfico llanos del caudillo y yo siendo alemán pensé bueno que habrá detrás de esta señal eso en el fondo era el punto de partida de nuestra investigación y en el caso de ese pueblo en concreto es que a lo largo de los años es que tardamos desde 1999 hasta el año 2013 para terminar el documental para que el público también se pueda hacer una idea de que a veces un documental tarda en hacerse en el caso de Llanos del Caudillo claro empezamos a investigar primero en el pueblo mismo los ciudadanos del pueblo aportando fotografías de sus familias contándonos sus historias y luego también intentando entrar en el archivo municipal hubo muy poca cosa casi nada fuimos también a algunos archivos de la comarca a Manzanares y etc en algunos archivos simplemente no nos dejaron entrar por ejemplo para averiguar más o menos la biografía de algunos de los de los que mandaban en el pueblo ¿no? de los falangistas el médico y bueno ya se sabe quiénes eran los que mandaban en esos pueblos el cura las fuerzas vivas y entonces no nos facilitaron la información nos cerraron la puerta y a mí me pareció en un primer momento muy arbitrario de aquí no hay una ley de archivo y por lo tanto cada jefe de archivo decide si te deja entrar o no creo que ha cambiado un poco en los últimos 20 años pero en algunos casos sigue siendo así y por pura casualidad por pura casualidad después de en el año 2008 creo que fue se encontraron unos documentos en las afueras del pueblo en una en una casa abandonada y por visto llevaban 30 40 años esos documentos ahí y los iban a quemar porque iban a hacer ahí una modernización una renovación y tal y claro encontraban esos papeles y lo iban a quemar pero la la hermana del alcalde estaba dentro del equipo para limpiar ese terreno y y se dio cuenta de que aquí hay algo muy importante y bueno pararon la quema y entonces empezaron a a ver todo ese material y justamente nosotros estuvimos rodando con el alcalde y él en una de las conversaciones mencionó esa documentación entonces le preguntamos si si podíamos consultar esa documentación y lo hicimos con él y con su hermana y entonces ellos en el fondo con la cámara ya rodando abren las cajas y sacan documentación y nosotros firmando y en esa documentación el alcalde lo dice de una manera bastante bonita creo yo en estas cajas se encuentra la historia de un pueblo sin historia y efectivamente ahí estaban ahí estaba toda la documentación de los que mandaban en el pueblo había realmente informes diarios como casi de la Gestapo estaban totalmente controlados en ese pueblo y claro ahí nosotros mismos descubrimos con las personas con las que estamos haciendo el documental una documentación muy valiosa esto normalmente si tú haces documentales no pasa normalmente depende del trabajo de Fernando de Juanmi y de otros investigadores y ahí yo siempre digo es que cada papel cada foto cada material fílmico que se encuentra tiene un valor propio porque claro nosotros siendo cineastas es que intentamos reconstruir la historia no se puede reconstruir la historia nunca de todo eso es imposible es imposible solamente siempre son pequeños trozos de verdad que encontramos y qué hacemos con esos pequeños trozos en el fondo un documentalista nuestro trabajo se parece no al trabajo de un historiador tampoco a uno de un periodista tampoco a un forense un antropólogo sino se parece mucho más al trabajo de un juez porque nosotros cogemos todo ese material lo miramos intentamos y intentamos reconstruir una posible historia porque esa historia y luego intentamos de que varias personas nos cuenten la misma historia porque cada persona ha vivido esa historia ha tenido esa experiencia de otra manera y por lo tanto hacer un documental en el fondo es un trabajo de chinos es terrible porque nunca sabes si has dado en el clavo o no nunca sabes si estás contando lo correcto o igual te estás equivocando y por lo tanto si encontramos en un archivo oficial o no oficial una foto o un material fílmico es muy importante saber quién lo filmó por qué lo filmó quién le contrató quién financió esa fotografía con qué fines se hizo todo esto hay que saberlo antes de usarlo en digamos en una película y por lo tanto nuestro trabajo no es nada fácil porque no somos no somos libres de no equivocarnos lo mismo creo que os pasa a vosotros a un historiador o a un periodista a veces tenemos que incluso rectificar y decir mira lo que pusimos ahí es que ahora hemos encontrado otro material que nos dice lo opuesto y y qué que hacemos porque la historia la historia nunca es algo fijo la historia cambia la historia cambia porque cuando nosotros iniciamos nuestro viaje por España en el 99 mucha gente todavía pensaba en esa en esa idea de los dos bandos que hubo la misma cantidad de víctimas en un lado y en otro todo esto el mundo académico los historiadores los periodistas todo esto ya se ha cambiado ya está esto está cambiado entonces el trabajo de los documentalistas y los periodistas en este sentido se parecen somos como mediadores ¿no? tenemos que llevar lo que otra gente ha investigado al público y no yo a mí no me gusta llamarlo público a los ciudadanos porque son ciudadanos porque un público eso significa que solamente van a ver una película para consumirla y no hacemos películas para que otra gente consuma es es que no es que un documental se hace para que la gente reflexione para que para que aprenda algo en este caso del pasado y esto hombre ha sido un problema no solamente en España también en otros países del mundo incluso en el mío seguimos 75 años después de la segunda guerra mundial debatiendo el tema del nazismo y siguen saliendo también sigue saliendo nueva documentación todavía todavía no se ha abriguado todo Dietmar ese trabajo digamos esa recuperación de archivos fotográficos documentales audiovisuales ¿qué papel creéis vosotros Lucía y tú que puede tener en los procesos de verdad de justicia y de reparación teniendo claro que la justicia va a su ritmo y que es complejo y que nunca bueno va a dar a su ritmo que llevamos unas cuantas décadas de atraso pero en el caso de reparación en el caso de dignificación de las víctimas en el caso de esa reconstrucción fragmentada de la historia ¿tú crees que juega un papel vuestro trabajo audiovisual de puesta en valor no solamente de los testimonios de las víctimas sino de puesta en valor de esos archivos de esos materiales archivísticos? Yo lo creo es que yo siempre digo un buen documentalista también es un buen archivero es que si no sabes porque nosotros mismos las conversaciones no me gusta la palabra entrevista las conversaciones que tenemos con en este caso con muchas víctimas pero en nuestras películas también intentamos hablar también con los victimarios en el fondo nosotros creamos nuevo material de archivo claro porque a la hora de montar una cámara es que siempre filmamos el pasado nunca filmamos el presente nunca cualquier físico te lo podría explicar mejor que yo pero la luz viaja y yo le doy al botón y le digo adelante cámara y lo que captura la cámara ya es el pasado y yo creo es importante saber esto a la hora de encender una cámara porque filmamos siempre el pasado y por lo tanto un buen documentalista siempre aporta algo a lo que los investigadores los historiadores los antropólogos también hacen y de hecho el primer juicio grande y importante en el cual se usó material fotográfico y filmico fue el juicio de Nuremberg y claro hubo un español muy famoso que aportó realmente unas fotos que gente como Speer o Kaltenbrun habían negado decían esos altos cargos nazis siempre se negaban a admitir que habían pisado un campo de concentración y cuando Boix presenta esas fotos de esa gente visitando los campos de concentración pues esa fue la razón por la cual condenaron a muchos nazis porque hubo fotografías e incluso en el juicio de Nuremberg y esto a mí no me sorprendió pero ahí me puse a pensar que realmente lo que estamos haciendo es importante porque lo que hicieron en el juicio de Nuremberg es montaron todo el material propagandístico de los nazis en orden cronológico para toda la prensa internacional y para los jueces para explicar cómo llegaron los nazis al poder así que usaron material propagandístico para explicar al público internacional así llegaron es que pusieron desde un principio porque eso lo hicieron al principio en los primeros días del juicio pusieron directamente los crímenes nazis en un contexto histórico y eso es otro asunto si tú haces un documental y prescindes o no pones el contexto histórico cometes un grave error porque no se puede desligar los crímenes del franquismo de un contexto dentro de España pero también fuera de España porque enseguida ese conflicto interno se convierte en un conflicto internacional y por lo tanto en la segunda película que hicimos la causa contra Franco pusimos también mucho énfasis en el hecho de que sin la participación de los fascistas alemanes italianos y portugueses pues quizás los franquistas no ganan esa guerra y por lo tanto eso era otro aspecto el contexto internacional porque no se puede decir digamos de la guerra civil española que fuese solamente algo interno al principio sí y todo esto hay que explicarlo incluso digamos los primeros meses en el fondo este golpe fracasa y luego se convierte en una guerra civil pero yo creo que los primeros seis meses es todavía no es una guerra civil incluso algunos historiadores están están dudando hasta del término guerra civil dicen con lo que sabemos ya igual ese término no nos funciona de hecho los historiadores franceses nunca han llamado la guerra civil guerra civil es que la llaman la guerra de España la última pregunta antes de dar paso como un poco al debate y demás al final esos aparatos propagandísticos que filmaron no solamente la construcción de las colonias del caudillo sino también filmaron los campos de concentración algunos al menos como espacios ejemplares o la reeducación de presos etcétera etcétera lo que llaman reeducación el propio aparato propagandístico dejó guardadas las pruebas contra los victimarios sí es algo muy interesante incluso incluso en los primeros días del golpe en España a las tropas de Mola por ejemplo siempre se acompañaba mínimo un fotógrafo y también un camarógrafo y esas fotos por ejemplo lo que hizo un periodista portugués cuando toman Badajoz este hombre era contratado por por los golpistas y tenía muchas simpatías también hacia los golpistas y ahora ahora mismo esas fotos se podrían usar perfectamente en un juicio perfectamente pues te dejo un poco lo ponemos en mosaico o diez más muchas gracias ya Carolina ahora regula un poco el debate bueno muchísimas gracias a los tres por participar y como habíamos comentado al principio el compañero va a dar digamos que va a girar para que veáis al resto de las personas que nos acompañan esta tarde y que cualquiera que pueda o quiera hacer alguna pregunta pues ahora es el momento no tienes como yo quería creo que una de las cosas que de las causas que afectan a todo este tipo de cosas es que es muy difícil ser pues y es y nos implica también la personalidad de cada uno y las implicaciones sociales dentro de un lugar que hay hay pruebas reales como habéis puesto y que es una maravilla pero lo difícil yo creo que de esas cosas de contextualizarlas es precisamente eso que el ser lo comentaba el ponente que es va desapareciendo va es 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 débil en este sentido y entonces lo que sí quiero es darle muchísimas gracias a estas personas que están haciendo un trabajo tremendo por aclarar un poco la verdad la verdad real de lo que se ocultó para hacernos entender yo era de la de Franco y yo estuve en la escuela y el carasol era el que tenía que cantar todos los días disciplina con seis salines pero con el carasol aquí con las patas blancas gracias de nada a vosotros Pedro sí hola buenas tardes lo primero bueno gracias por vuestros trabajos porque creo además que son los trabajos socialmente necesarios socialmente importantes yo lo que quería es que comentarais un poco las posibilidades que tiene todo este toda la recuperación de memoria histórica como herramienta de transformación social como herramienta de acción política como herramienta de cambiar de revisar grandes errores grandes catástrofes pero que nos sirvan para construir un mundo diferente y necesario cualquiera de vosotros que quiera contestar a Pedro creo que la has oído bueno no sé si puedo comenzar yo vale adelante Fernando sí efectivamente vamos a ver nosotros somos historiadores pero también tenemos en mi caso una conciencia ciudadana que parte del hecho de que nosotros somos partidarios de la defensa de los derechos humanos y la investigación histórica nos permite reconstruir un periodo histórico trágico en la historia española pero nos permite también recuperar la memoria de las personas que fueron víctimas y fueron silenciadas durante toda la dictadura y parte de la transición democrática entonces el hecho de recuperar esta información a partir de la consulta de fuentes archivísticas ponerla a disposición de la ciudadanía eso permite que la ciudadanía reflexione sobre cómo se ha contado la historia hasta ahora y cómo la localización de fuentes documentales inéditas hasta ahora contribuye a la conciencia ciudadana y eso permite que se cuestione toda una historiografía oficial que desde las escuelas hasta la universidad durante la dictadura etcétera han hecho que el ciudadano haya tenido una información muy sesgada y muy parcial entonces el conocimiento de lo que se puede deducir de las fuentes documentales eso permite la reflexión y permite al mismo tiempo considerar que esta tarea de investigación tiene también una continuación la acción por así decirlo política o la acción ciudadana por así decirlo desde el punto de vista la consulta de documentación de archivos también tiene ese componente de compromiso ciudadano yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir Fernando porque nosotros claro hemos estado en muchas universidades en colegios con nuestros documentales y siempre notamos una digamos un cierto desconocimiento de la historia y también una ignorancia Juanmi tú hablabas antes de la ignorancia y yo creo que también son las dos cosas un desconocimiento y una ignorancia a pesar de los trabajos que nosotros hemos realizado en los últimos 20 años ya también anteriormente se hicieron muchos esto tiene que tiene que llegar realmente a los colegios y a las universidades y también a las casas en España es esencial que en los libros de texto se hable se hable de la historia de España y no solamente de la guerra civil de la posguerra y luego de la larga dictadura y de la transición sino también de la segunda república realmente el el segundo intento ¿no? yo diría el primer intento de establecer una una democracia en 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 el suelo español esto la gente si uno pregunta acerca de la segunda república es a veces chocante lo poco que sabe la gente pues totalmente de acuerdo también en que como como decía el compañero que nos había preguntado la memoria es la que construye al final los pueblos y las sociedades y desde luego no se puede ser equistante con los derechos humanos es decir todos tenemos que estar absolutamente en la defensa de los derechos humanos y en la cultura de paz y bueno los que estamos por ejemplo hoy aquí cineastas historiadores periodistas pues nos toca nos toca como decía bien más contar a la sociedad y hacerle llegar todo lo que ha ocurrido y lo que pasa en España es al final la consecuencia lógica de que aquí el fascismo nunca ha sido derrotado aquí el fascismo pues murió en la cama como sabemos fueron casi cuatro décadas de dictadura y es la dictadura la que construye su propia memoria y de ahí esta desmemoria colectiva la ignorancia este desconocimiento que que tenemos y con el que todavía hay que seguir luchando muchas veces a contracorriente ahora el gobierno actual tiene un plan de memoria en el que en teoría en los próximos meses va a haber una nueva ley de memoria democrática y un plan de exhumaciones por ejemplo a nivel estatal para que en unos años si es posible y si nada se duerce se pueda acabar con esta realidad ignominiosa de las fuerzas comunes y de que somos España es uno de los países con más desaparecidos forzados del mundo tratar estas graves violaciones de los derechos humanos hacerla llegar a la gente no es ningún elemento de odio y de venganza como quieren hacer algunos entender de forma interesada es simplemente garantizar esa base democrática que necesitan todas las sociedades y todos los países somos en ese sentido una anomalía en el contexto de democracia asimilables a la española y en este caso pues yo entiendo que también hay que partir de la realidad más dramática que es la que tenemos en las fosas comunes y esta es la violación de los derechos humanos más grave que hay por resolver en este país es lo primero que habría que atacar como dice el filósofo Manuel Reyes Mate la sociedad debería entender que identificar a los desaparecidos y darles sepultura no es solo un gesto de justicia para los muertos sino de piedad para los vivos yo quería hablar un inciso si puedo muchas gracias un poquito alto esto yo recuerdo que le pregunté a mi abuelo que estuvo en la guerra que hubo de la guerra y solo me dijo Dolores la pasión estaban aterrorizados no podían hablar les habían hecho psicológicamente inútiles en ese sentido nadie quería hablar nadie absolutamente yo pertenezco a la comunidad de Andalucía de Granada y mi padre y mi abuelo era según Felipe González que puso la ley de la guerra o sea del gobierno teniente coronel mi abuelo y luego mi abuela que él no lo vio cobró la pensión de teniente coronel o sea de pensionista del militar pero estaba aterrorizado no supe la pellizante de mi abuela que corría por la era de los vicios que traía cuando cuando ya por fin le sacó del centro de concentración de Madrid era y todos igual es que estaban mancados es que es que no podemos o sea nos dio pero de lleno el generalísimo nos dio en todo lo que pudo y luego la penuria porque es que para vivir en Andalucía y en el sur como habíamos sido rojos es que para una hogaza de pan tenían que trabajar un montón de gente mi padre me lo decía estaban tres o cuatro para una una hogaza de pan ¿alguna pregunta más? perdón no no gracias he consumido igual que me exagera pero me llega adentro ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta? adelante yo creo que actualmente si no te importa es que si no yo no te voy a escuchar creo que actualmente sigue pasando un poco lo que dice esa señora aunque parezca increíble yo hace dos años estaba en un bar de Igorio un pueblo de Cantabria y casualmente eran unos informativos y se veían las cosas comunes como sacaban los restos y bueno una calavera y yo vi que la gente como que quería mirar y no mirar la gente los lugares los que estaban en el barro miraban así de reojo y no miraban claro eso ya me empecé a dar cuenta de que no le serán indiferentes en realidad y lo llevarás como dice para mí alguno dice algo entonces una señora va y dice y a nosotros eso que nos importa entonces quiere decir eso quiere decir que la acción esta terrorista terrorista de los sublevados de los franquistas pues sería eso que sigue hasta el mismo y que incluso me atrevería a decir que ahora se lo están aplicando a a Pablo Iglesias en su propio pueblo le están persiguiendo y nadie hace nada ¿no? le siguen acosando allí entonces quiero decir que que eso tiene una finalidad concreta y que realmente por desgracia ha sido muy efectiva hasta ahora mismo claro hasta ahora mismo estoy diciendo ¿puedo devolver a intervenir? mi suegra mi ex-suegra contaba de que había unos militares que llevaban un militar la llevaba a una chica monísima y joventísima al cementerio a violarla y a todo y así durante mucho tiempo y ella al final cogió un cuchillo ¡RAS! eso es lo que conocimientos que me ha contado que no ella era de los cariñosos era hermana de los cariñosos ¿alguna intervención más? ¿alguna pregunta más que queréis hacer? yo quería no sé si me veis bien yo quería hablar del tema del archivo ¿no? que habéis dicho que hay pegas para contar para que os abran archivos siguen esas pegas me imagino la ley que se está escribiendo que está en proyecto trata del tema del archivo que haya un archivo una ley general que no deje a que los alcaldes los jueces o el archivero que esté allí bloquee constantemente el trabajo bueno aunque eso lo había comentado Juan si me permite responder en primer lugar bueno la legislación de archivos de archivística está muy clara hay una ley de patrimonio histórico de 1985 y en el caso de Andalucía hay ya una ley de archivos que un año anterior de 1984 luego el sistema español de archivos data de un decreto de 2011 es decir que en principio el acceso a los archivos por parte de los ciudadanos es libre entonces en principio y legalmente cualquier ciudadano tiene posibilidad de acceder y consultar documentos de archivos dentro del sistema de archivos españoles archivos estatales archivos regionales y municipales en principio no hay ninguna legislación que impida el acceso a los archivos solamente hay algunas fundaciones privadas que impiden el acceso y hay una polémica acerca de ese asunto en concreto es la fundación Francisco Franco que no permite el acceso a la consulta de esa documentación que en principio debería ser una documentación pública puesto que procede de la jefatura del estado de la dictadura sobre eso hay una polémica y por otra parte lo que sí existe son documentos que no son accesibles al público por razones legales de caducidad de la posibilidad de que se pueda acceder a ella entonces sí actualmente hay 10.000 documentos en el sistema español de archivos que no son accesibles a la ciudadanía entonces por razones en principio se decía que era por razones de seguridad del estado digo esas son razones que se argullan desde el punto de vista de los gobiernos anteriores la legislatura que terminó en 2011 una de las últimas medidas del ministerio de la defensa fue la propuesta de desclasificación de esos 10.000 documentos como coincidió con el final de la legislatura y el cambio de gobierno eso se paralizó y ahora parece que se retoma esa idea de que esos 10.000 documentos que se refieren a la guerra civil y a la dictadura puedan ser desclasificados en principio son esos documentos a los que no se puede acceder de momento pero el resto de la documentación de archivos tanto estatales como regionales como municipales son accesibles a la gente Sí, luego como durante mucho tiempo también como ha habido casi la bueno la buena voluntad en el caso de que la persona que estuviera en el bueno llevando tal o cual archivo los que había estado buceando tanto tiempo el archivo sabéis que dependía de según el sitio donde iba si esa persona tenía voluntad de dejar ver más o no también la ley de secretos oficiales mete cortapisas a la hora de ver y saqué una vez un reportaje en el diario sobre los archivos militares y hablé con gente que trabajaba dentro y me contaban bueno las dificultades que tenían entre otras cosas que había casi más archivos militares que archiveras encargadas de estos legajos y también me contaban cómo había cajas y cajas y cajas con documentación determinados archivos que entiendo que esto debe ser algo generalizado también archivos militares que estaban por supuesto evidentemente sin digitalizar incluso sin consultar casi que no se sabía ni lo que había allí y claro esto entra dentro de esa tarea de ocultación que ha habido durante todos estos años para que no podáis los que estáis haciendo esta labor desde hace tantos años bucear ahí yo creo que esto al final como con todo será algo que se irá desentrañando ya 10 más también que no hay las mismas dificultades que hace 20 o 30 años para entrar y bueno poco a poco también iremos solventando todas estas anomalías esperemos que dentro de poco todo sea absolutamente consultable como debe ser Gracias Si os parece para terminar a mí me gustaría haceros una pregunta común si podéis compartir dentro de vuestros trabajos con nosotras alguna experiencia en la que realmente hayáis puesto esa unión que nosotros queríamos dar en este ciclo ¿no? ¿Alguna experiencia dentro de vuestro trabajo dentro del archivo de este museo archivístico en el que se haya puesto de manifiesto verdad justicia y reparación? Bueno en principio aludiría brevemente a nuestra experiencia en la exhumación de la fosa común de una finca del término de Jerez de la Frontera en la provincia de Cádiz que se llama El Marrufo en el límite con la provincia de Málaga y que esa exhumación dio lugar a un proyecto de envergadura que culminó con la creación de una casa de la memoria que tiene un apartado de exposición una gran biblioteca un archivo memorialístico una sala de exposiciones y que genera una actividad muy importante en esta zona de Andalucía entonces digamos que de una exhumación de víctimas de la represión se ha pasado a un proyecto de envergadura que ahora mismo es muy vivo y tiene una serie de proyectos en desarrollo que están contribuyendo a la difusión de todo lo relacionado con la memoria histórica Pues en mi caso igual la justicia la dejamos un poco aparte porque ya sabemos el ritmo que lleva aquí en España y el bloqueo que hay a cualquier investigación además atado a la 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 como decía antes que sé que estoy haciendo el trabajo más importante de mi vida eso va unido de manera absoluta a las propias víctimas como en este caso profesional del periodismo me considero totalmente afortunado por poder contar sus historias poder vivirlas y en todos estos años ver como esa parte de la verdad la reparación el trabajo conjunto que hacemos bueno pues tantas personas desde los arqueólogos los antropólogos los historiadores investigadores cineastas todos los que estamos un poco aquí ese trabajo que hacemos para poder sembrar esa semilla también de la de memoria de derechos humanos y casos muy concretos podría poner nombres y apellidos desde Juan Landero Luis Vega en Paterna las hermanas Sarmiento en Benamahoma y muchísimas más desde luego esto es bueno la razón de ser de todo esto y lo que demuestra que construir memoria en este caso y cultura de paz y pedagogía de los derechos humanos es el camino correcto bueno en mi caso es un poco más complicado porque no se ven los resultados tan directamente son pequeños pasos que damos con cada proyección sea donde sea muchas veces dentro de España muchas veces fuera de España y creo que ese es lo que ese es nuestro trabajo de intentar aportar algo para que se cumplan los derechos humanos y de hecho que la la abogada Ana Misuti la abogada de las víctimas del franquismo que ha hecho tanto para para apoyar esta querella en Argentina nos hizo un comentario muy bonito que realmente nos llenó un poco de casi de orgullo cuando ella dijo que el documental La causa contra Franco era una aportación más casi como aportando unas evidencias unas pruebas más a la causa y si conseguimos algo así entonces creo que sí que hemos cumplido con nuestro deber y yo solamente tengo la esperanza de que realmente todos los trabajos que bueno nosotros tres y los miles más de personas investigadores historiadores periodistas cineastas que realmente lleguen a los libros de texto algún día en España yo creo que es esencial es esencial fijarse más en el tema de la educación porque si las generaciones futuras saben mejor que nosotros ¿no? entonces sí que pueden construir una digamos una democracia más menos coja y más digna ¿no? Bueno pues muchísimas gracias por haber estado compartiendo este rato con nosotras y yo simplemente agradeceros también a todos vosotros y vosotras la participación y el haber hecho las preguntas y simplemente para cerrar perdón para cerrar este ciclo me gustaría poner en valor la figura de Juana Cat de Vila una mujer desconocida y muy poco valorada que fue una de las primeras funcionarias del cuerpo facultativo de archiveros bibliotecarios y arqueólogos y destinada a la biblioteca nacional y que fue asesinada el mismo día que Federico García Lorca el 18 de agosto con 31 años creo que tenía que poner el nombre de mujer me parece que bueno coincidido que sois todos chicos pero me parecía importante y más ahora que es el aniversario de su asesinato y nada más volveros a reiterar nuestro agradecimiento desde la vorágine y esperamos seguir contando con la colaboración y la participación de todos vosotros en todo el trabajo de memoria que estamos realizando y nada más muchísimas gracias 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 gracias